La verdad que muy contenta, como siempre, yo creo que superando las expectativas, que eso por ahí a nosotros es como una caricia, digamos, al alma, porque, bueno, cuando uno propone el proyecto o la actividad, también depende mucho de la gente que se cope. Así que sí, la verdad que es un éxito. Muchísima gente se enganchó, muchísima gente, muchos ciclistas, pero también mucha gente de instituciones, bueno, y chicos, y grandes, y bueno, la verdad que estuvo espectacular, digamos, con mucha asistencia. Bueno, primera vez que organizan esta bicicleteada aproximadamente, ¿cuánta gente estiman que participó? Y sí, primero que es la primera vez, porque bueno, nosotros habíamos hecho actividades de ciclismo, más que nada de tándem, con Juan y Emiliano Marchetti, había muchas clínicas y demás, pero lo que es bicicleteada y bicicleteada, todavía no habíamos hecho ninguna. Gente aproximadamente, ahí me dijeron, contabilizaron como cerca de 200 personas, bueno, era mucho azul. La verdad que gracias, le doy las gracias a todas las agrupaciones de ciclistas, a toda la gente que participó, porque bueno, más allá de que le puso onda, se vinieron tuneados con las bicicletas, con la ropa, perros, chicos, todos, digamos, de alguna manera, tuneados. Pero bueno, lo que importa es que una vez que cuando llegamos, que hicimos el recorrido del circuito cerrado, se le dio la palabra a ellos, porque bueno, yo quería escuchar de parte de ellos cuál era su experiencia y por qué habían decidido participar, porque más allá de que sea un día conmemorativo y tiene que ver con todos, bueno, muchos no tienen en cuenta esta cuestión de participar de actividades en relación a discapacidad. Y la verdad que me sorprendieron muchísimo, es más, me han retado a hacer algo más grande el año que viene, así que en conjunto con San Nicolás, y la verdad que para mí es un honor, es un orgullo, que bueno, que la gente se quiera sumar a las actividades que uno propone. Bueno, ¿qué agrupaciones estuvieron participando del día sábado? Sí, no me quiero olvidar de ninguna, por eso las voy a leer, estuvieron, bueno, Fénix, cicloturismo, sin banderas, Panteras Bike, las bicivoladoras, los bikers de Alcorta, para, bueno, empujando límites, ya sea de los chicos de Molina como los de Buenos Aires, que en realidad fueron los que nosotros hicimos el contacto para poder hacer esta actividad, y a la vez, bueno, estuvieron las instituciones, entre ellos, bueno, siempre presentes los duendes, Ayekan, LALSEC también estuvo con su bicicleta, así que la verdad es que, bueno, todas estas agrupaciones que han participado, y después Bicistandem Independientes, siempre le agradezco a Gaby y a Mateo la presencia, y bueno, y también las instituciones que detunieron alguna de las tandems que le hemos donado nosotros desde el municipio, y han participado, así que, bueno, la verdad que estoy muy contenta, porque si nos ponemos a pensar, todo lo que te nombré son gente de San Nicolás, Ramallo, Molina, Máximo Paz, Alcorta, Arroyo Seco, Villa, ya, o sea, la verdad que lo hicimos bastante zonal. Y vinieron en bici a nuestra localidad, y después, bueno, regresaron del mismo modo. Exacto, y eso es lo que a mí me sorprendió, pero bueno, obviamente porque uno no es ciclista, pero cuando yo los vi que, porque, bueno, estábamos cerca del horario y yo decía, entonces me dice, Juan, mirá, no te preocupes, porque están viniendo todos en bicicleta, le digo, ¿de Alcorta, de San Nicolás? Sí, y después se fueron en bicicleta, o sea, que ellos están sumamente acostumbrados a estas actividades. Bueno, Cari, para finalizar, ¿cómo continúa la actividad aquí del área de discapacidad? Bueno, como siempre, tenemos nuestros desayunos y ahora meriendas laborales con la Comisión de Discapacidad. Vamos a tener la primera dentro de poquito, dentro del mes de abril, para, por supuesto, escuchar a todas las instituciones y todos los consultorios privados que están trabajando en discapacidad y armar la agenda del año más allá de las actividades que ya siempre tenemos estipuladas para ver, bueno, cuáles son las propuestas y trabajar en conjunto, como lo hizo siempre en nuestra área. Y el 22 de abril vamos a hacer lo que es la graduación del grupo de Lengua de Señas que vienen ya desde el año pasado cursando, que es el curso que se hizo a la comunidad. O sea que tenemos gente de todas las vecinales, de los comercios, de algunas instituciones, bomberos o policías que se gradúan. Así que, bueno, el 22 en el Club Social vamos a hacer la entrega de certificados y a hacer la graduación.